¡Hola chicos! ¿Cómo están? En el día de hoy acá en Shadeonline, chicos, vamos a ver nuevamente un nuevo episodio de Dragon Ball. Esta vez que quisiéramos ganar la fuerza de Jinnu, de todas maneras, y lo que yo les contaba en el episodio anterior era que lo que íbamos a hacer era, entre comillas, poner así, 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 así. Estos tipos tienen poderes fuertes, así que podrían destruir estos, no digo que no, pero, pero, puede ser que nos sirva, así que bueno, vamos a probar y ver qué tal nos va. Quiero ganar la fuerza de Jinnu, créanme, entonces me voy a poner la espada, y tengo que comer, y tengo que obviamente gastar un poco de ki, porque eventualmente estos tipos van a venir acá a pelear, ¿no? Pues es, acá solamente, si se dan cuenta, acá solamente peleo contra uno. Baja, 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 baja. No, p- No p- No p- No p- No p- No p- No p- En serio, güey. Que rabia, conch- Su madre, güey. En serio, no puedo creer la p- Su madre, ese güey es muy fuerte. y tengo que enfrentarme a este hijo de perra de nuevo y esperar cuatro putos minutos y pongo acá your game and you will be lose everything you have learned and keep only a specific amount of your attributes no no voy a hacer eso porque si hago eso pierdo el 50% todo lo que he aprendido y ya y parto de cero prácticamente así que no no lo voy a hacer es una puta mierda tengo que esperar ya hemos esperado los casi cuatro minutos chicos para revivir putamente nuevo discúlpenme si estoy un poco enojado pero es quien créanme que la fuerza son unos putos unos putos hijos de la perra entonces voy a intentar nuevamente hacerlo voy a si no voy a tener que entrenar y la verdad que entrenar va a tomarme mucho tiempo y no creo que grave todo mi entrenamiento porque claro comprenderán de que pueden ser muchos muchos episodios te dan tan pocos tps y la y el el mod por decirlo así no está finalizado o sea en mi opinión solo tener una visión secundaria que te dé un par de tps no es mucho los tps son el para los que no saben son los puntos básicos de la habilidad o sea con ellos te haces más fuerte o sea si no los tienes no sacas nada ok no 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 si no tienes tps olvídate de todo lo que pueda ser tu existencia o tu vida porque los necesitas si o si los necesitas lo bueno es que esta vez no perdí nada en el episodio anterior creo que si perdí así que no estamos tan 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 mal bueno chicos y después de estar leveleando probablemente ya llevo leveleando como 4 horas o 5 horas estoy un poco más fuerte fíjense que tengo más vida tengo 600 de vida o sea de 220 de vida llega a 600 de vida 80 680 de vida y de casi 190 de manada tengo 600 ahora pero eso es porque claro ya lo que hice fue subir matar 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 simbolides para poder darme una base y lo que hice fue repartir los igualitos de la misma forma los puntos para tener más o menos igualado no yo creo que ya con esto supongo no estoy seguro estaba leveleando mucho el rato supongo que con esto ya podré enfrentarme a esa fuerza de ginu y no tener tantos problemas la verdad en serio por lo menos hasta el momento está todo bien no fíjense que igual o sea igual me han quitado bastante vida o sea espérense un segundo necesito cargar ok voy a comer porque no quiero morir estos tipos no están igual o sea realmente miren fíjense que a pesar de que le leí muchísimo rato el tipo sigue siendo fuertísimo o sea realmente esto es impresionante en serio es impresionante me impresiona porque me lo tuve que pasar como 4 o 5 horas solo matando 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 los simbioides para que para poder enfrentarme a ellos y igual aún así a pesar de todo sufrir bajas o sea bastantes y yo no sé la verdad si puedo crear algún poder la verdad esto es un blast disc no sé la verdad si quiero matar eso porque no sé la verdad estoy un poco preocupado debería subir eso también pero quiero primero crear un poder como no voy a poder crear un un blast un blast un new eblus blast unión blast fast cost esto cuesta 34 fíjense el daño esto pega cuesta 200 wow no pero cuesta 200 pero pega con 205 blue purple red yo creo que purple que es morado wow ok o sea podría crear un podría crear uno no o sea podríamos crear uno de todas maneras voy a juntar un poco más de puntos entonces bueno logré juntar puntos cree cree un poder pero la verdad que chicos no sé cómo usarlo si se dan cuenta costado derecho arriba me sale como un poder fíjense o sea pero no tengo idea cómo usar el poder o sea no me explican nada tengo 400 puntos de este y este es el poder que cree pero lo único que he llegado a lograr hacer es por ciento acá pudo cambiarlo de posición fíjense es cambiar cambiar de esquí pero claro no saco nada cambien de esquí a ver si al final no puedo no puedo atacarlo no o sea o sea no puedo usarlo por decir todo pero voy a yo creo que volar volar voy a volar no más no en este momento no estoy gastando casi nada de energía tengo un montón de energía así que no me no me preocupa pero quisiera comprar los skills que tiene el acá Kami definitivamente para siguen mejorando porque al final si se dieron cuenta fueron bien difíciles esos tipos a pesar de que tenía bueno por lo menos he mejorado bastante y a pesar de eso no a pesar de eso no no logré hacer nada entonces aquí puedo comprar un par de puntos con lo que me quedaba ya mejoré estos en nivel 10 me demoré muchísimo también como les digo paro el video y lo sigo haciendo porque claro no voy a mostrarles a ustedes todo el tiempo que me he demorado porque es mucho es mucho tiempo y no no sería la idea no The Genie Force Dice Defeat entonces me dice lo mismo me está diciendo que tengo que derrotar a la fuerza de Genie eh probablemente los voy a derrotar de nuevo no sé no sé por qué los veo así es como raro ¿no? probablemente puede ser porque haya apretado un montón de botones como quise probar e intentar agarrar o sea utilizar 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 el poder porque quise utilizarlo no me resultó al final y seguramente apreté algún botón que así que supongo supongo no estoy seguro entonces probablemente se apreté algún botón que hace que se vean así y ahora ya no veo lo del costado qué qué onda es para pelear contra la fuerza de Genie ehm es raro no sé qué poder apretado la verdad no yo no quiero botar la comida habíamos peleado contra ellos y habíamos sacado el poder o sea y resulta que ahora no super form esto es raro fíjense que ahí que tengo como la super forma o una cosa por el estilo todo así eehh y ya no sé cómo mierda en serio no sé qué hice pero bueno ya lo veremos en el próximo episodio la verdad que voy a a tratar de pelear de nuevo con la fuerza de Genie me los voy a enfrentar así nomás o sea supongo que igual soy fuerte para poder enfrentarlos no tengo idea espero no morir porque claro comprenderán de que no no quiero morir déjenme matar ese tipo porque me están causando problemas entonces de nuevo lo voy a pelear contra ellos no sé por qué hay que ver hay que ver ellos tienen super poderes yo no tengo ah yo no tengo super poderes no me ha curado tengo aún me queda algo de vida Tengo que comerlo que no me van a matar Siento que yo debería estar En Eso Yo creo que él es el más fuerte de todos Pero me da tiempo para comer y curar un poco Ya me quité el super poder Saiyajin Pero no sé si logramos la visión la verdad Me queda uno Entonces Fuerza Gini Tiene 1200 ¿Cómo es verga? En serio ¿Cómo puede tener tanta vida? Ya De second from below Master Freezer Entonces Ok ahí le gané Fight Freezer Que guay Entonces tengo que ver con Freezer y esa guay es una estupidez hija de la verga Me voy a demorar un mil años sin pelear contra el agro Friesa Friesa O no O no es Freezer No sé No sé si es Freezer Así que eso chicos Ya los veo pronto Cuídense ya saben Dejenme like, comentenme abajo de hoy Y los veo en un próximo episodio Si les gusta el canal Esparzalo por ahí chicos Y eso Cuídense